Hola que tal amigos, Daniel M41 con ustedes, sean bienvenidos a esta nueva parte de Harry Potter y la Orden del Fénix Acá vamos a ir a donde Colin, esto fue algo que yo olvidé hacer en el video, bueno no lo puse en el video anterior Pero si quedaba pendiente por hacer, ok, no lo hice en el video anterior, quise hacer otras cosas pero esto quedó pendiente Así que, bueno vamos a escuchar un poco acá Hola Colin, ¿estás bien? No, no puedo hacer bien lo que nos enseñaste, ojalá pudiera, se iban a enterar esos idiotas de la brigada inquisitorial ¿Sabes que acusan ante Umbridge a gente que no ha hecho nada? Si, lo se Colin, pero... Quiero hacerles frente como tu, o Ron o Hermione, Freddy y George dijeron que podía Me dieron estas cajas de chocolatinas de Honeydukes para enviárselas a la brigada inquisitorial, pero no consigo entrar en la lechucería Te ayudare ¿Que? ¿En serio? Si, pero... ¿Por qué quieren Freddy y George enviar chocolatinas a la brigada inquisitorial? Porque no son chocolatinas, son unos vociferadores muy escandalosos En cuanto los miembros de la brigada los abran, los perseguirán por todas partes gritándoles groserías Freddy y George tienen unas ideas geniales, solo hay que encontrar el modo de entrar Bueno amigos, esta parte que ustedes están viendo acá pues la quise poner en cámara rápida para ahorrar algo de tiempo Ya que pues mientras Harry escala pues lo hace muy lento y pues nada, quería ahorrar tiempo acá en el video Ya cuando entro si lo colocó en cámara normal Luego cuando voy saliendo lo colocó otra vez en cámara rápido Bueno amigos, estamos acá Vamos a esperar a que Colin me lance las cajas Gracias, pásame las cajas antes de que Ambrish nos mille Ok, perfecto, bueno Vamos a esperar a que las cajas Yo estoy grabando esto a las 12 de la noche Quizás me escuchen un poquito así como dormido Pero es que termino a grabar este video y me voy a dormir Ok, ahí está la otra caja Termino de grabar este video y me voy a dormir Yo estoy grabando esto un... Bueno, ya que son las 12 de la noche Es un 11 de mayo del 2016 Estoy grabando yo esto el 11 de mayo La madrugada del 11 de mayo Así que bueno, sí, como les dije Apenas termino de grabar esto pues me voy a dormir La verdad que sí tengo sueño y mañana tengo que ir a trabajar Mañana, bueno, diría en la mañana Sí, mañana no, sino en la mañana A ver, lanza la otra Colin Ok, ya está perfecto Sí, entonces bueno, quizás me escuchan un poquito así como dormido por eso Como les dije pues cuando ya esté saliendo de acá de la lechucería Colocaré esto en cámara rápida para ahorrar algo de tiempo en el video Porque la verdad que se tarda mucho Mire, si me fue la caja Necesito otra Se tarda mucho tiempo Harry bajando Entonces no sé Lo considero así como una pérdida de tiempos Es como cuando algo es repetitivo Algo así Cuando algo es tedioso Siempre acostumbré Coño, pero si me están yendo las cajas Ahí agarré esta Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Pero no, se me va a ir Sí, porque tengo que agarrarla desde aquí abajo A ver, déjame ponerme por aquí Me voy a poner por aquí Ahí Ah, perfecto Esta sí cayó Ay, qué pasó con el Wingardium Leviel Se no me funcionó Ah, aquí No, acción no, huevón Es Wingardium Leviel Ese Perfecto Excelente Listo, ahora sí Nos vamos Ahí sigue Colin con su habladera de paja Pero yo no le paro Así que bueno, amigos Voy a poner esto en cámara rápida acá Ok, apenas salto de acá Y bueno Ok, amigos Entonces nada Como les había comentado Cámara rápida acá en esta parte Aquí tienen que subir y colocarse hacia la derecha Para que les salgan esos puntos de descubrimiento Así como acabo de hacer en este momento Y lo demás es bajar Ah, por cierto Por aquí está el último paquete de Fred y George cerca Hay una partecita por acá Ya ahorita les indico Aquí Ahí yo me regreso Ahí está el paquete de Fred y George Perfecto Ya cuando llegué abajo Me lo contabilizan Y me dicen Todos los paquetes de Fred y George Han sido recogidos Y bueno Algo así Un mensaje así parecido Entonces nada Y vemos que Si hubiese dejado esto Así normal Pues tarda mucho Y bueno Y vemos Harry bajando súper rápido Ya estoy llegando Ahí subo Y luego bajo de nuevo Y listo Si se lo hubiese dejado así normal Tarda mucho tiempo Ok Bien hecho Harry Esos vociferadores Van a dejar sordos A los idiotas de la brigada Lo has hecho muy bien Colin Si Gracias Harry Ahora sal de aquí Antes de que te pille Filch Si claro Gracias Harry Vaya He ayudado a Harry Potter Denny se va a morir de la envidia Ok perfecto Entonces ahora Lo que hay que hacer Es ir Hacia donde están Las hermanas perversas Que esa es la otra cosa Que quedó pendiente Que no hice en el video anterior Así que bueno Vamos a hacer un pequeño corte Mientras llego hasta allá Perfecto amigos Ya estamos acá En el quinto piso Que es donde están Las hermanas perversas Para hacer Unas travesuras Que ellas me van a indicar En este preciso momento Tenemos que hablar contigo Vamos a escucharlas Necesitamos tu ayuda Para Se recuerda a los alumnos Que está prohibido Pasar notitas Estos avisos Son de lo más molesto Creemos saber Cómo sabotearlos Pero necesitamos tu ayuda Vale ¿Nos ayudas a mover eso? Así podrías subirte Y echar brebaje Bocatas en el altavoz ¿A que es buena idea? Genial Hagámoslo Toma la poción Nosotras vigilaremos Harry No pongas esa cara Ron Alguien tiene que vigilar Ok Fíjense una cosa Cuando yo estaba Saboteando el reloj El Mayonee decía Que no yo soy perfecta Tú también eres perfecto Ron Tenemos que irnos Y mira lo que están haciendo ahora O sea ¿Quién los entiende? Ustedes se recuerdan perfectamente ¿No? Que ella decía No yo soy perfecta Me tengo que ir ¿Qué tal? Y ahora los está ayudando Yo lo entiendo Ok Ahora hay que colocarse aquí arriba Perfecto Echa la poción encima Habla la suma inquisidora Yo Como ranas Funciona Nos vamos a hacer más brebaje Bocatas Para sabotear los otros altavoces Ven a buscarnos luego Junto a alguno de ellos Adiós Gary Bueno Vamos a colocar aquí otra vez La ubicación Porque ya ya se fueron a otro lugar La ubicación de las hermanas perversas Para seguir Jodiendo los demás altavoces Porque son varios Son como 5 Si son como 5 Son como 5 Y bueno Acá si no voy a hacer corte Ni nada de eso Voy a dejarlo Para que ustedes vean Donde están ubicados Porque esta parte O sea Quedan corta La distancia En cada ubicación de ellas Donde siempre se han colocado Es corta la distancia Entonces por eso No es necesario hacer corte acá Fíjense Ya llegué Ya llegué A lo que es el segundo altavoz Que vamos a sabotear Ok Este video Debería tener Un título así como Ayudando a las hermanas perversas Ok Ey Ese no es el hechizo Harry ¿Qué te pasa? ¿Qué te fuma este huevo? Este si es Perfecto Muy bien Nos subimos Y colocamos El brebaje bocaza ¿Se recuerda Que hay que comportarse Mal Uy Re que te mal Genial Nos vemos en el próximo altavoz No tardes mucho Acabarán por percatarse De que los altavoces No van bien Excelente Aún tenemos que encontrar Cuatro altavoces Bueno Como acabo de decir Ron Tenemos que encontrar Cuatro altavoces más Vamos al siguiente Pues llamar Que hay en el En el mapa La siguiente ubicación De las hermanas perversas Y pues nada Vamos hacia allá Recuerden que en el video anterior Yo había dicho Que Habían tres pantanos portátiles De los cuales Uno lo tenía Luna Ella sabía la ubicación Y el otro Jimmy era la que sabía La ubicación de ese pantano Y el tercero Nunca les dije Donde estaba Allá queda un Un altavoz Pero creo que este no es Creo que este es después Si ese es después El otro queda por aquí A ver Si por aquí Si porque ese no Fíjense Ahí no están No Quise venir para acá Para confirmar No Es el que está por allá atrás Entonces si Nunca les dije La ubicación de ese tercer Pantano portátil Y eso queda justamente Allá donde Colin Se le perdió la cámara ¿Se acuerdan? Ahí justamente En ese patio Así que bueno El próximo altavoz Esta es por acá Luego si viene El que Aparece ahorita Busquemos los otros altavoces Ok Hay una cosa por acá Que yo olvidé hacer Amigos Una de las Estatuas de ajedrez Que yo no Descubrí Por huevón Pero yo sabía Que estaba ahí Solo que no lo hice Está por acá Y por eso Fue que no me aparecía Ese mensaje De todas las estatuas Descubiertas Fíjense Ahora sí Copa Recompensa Desbloqueada Todas las estatuas Secretas De ajedrez Mágico Encontradas Ok Así que ya lo saben Ese pasillito ahí Yo de huevón No había destapado eso Yo sabía que estaba ahí Pero no sé Qué me pasó Pero bueno Ya lo saben En el video Número once Parte número once Fue que decidieron A dar cuenta Pero bueno Ya lo saben Vamos a hacer lo mismo Que hace un momento Colocará ya los Los banquitos Para poder subir Y Colocar el brebaje Bocasa Y joder el puto Altavoz Bueno ya lo saben Acuérdense De la estatua De ajedrez Que estaba allí Las bombas Fétidas Están prohibidas ¿El señor Pierce? Huele Que apesta Por fin Dice algo Consentido Ok La otra ubicación De las hermanas Perversas Vamos para allá A joder Ese otro Aviso Ese otro Aviso No Ese otro Altavoz Aviso No Un aviso Es algo Un papel pegado ahí Buena memoria Si El otro Altavoz Ajá Entonces nada Yo estoy siguiendo Yo me estoy guiando Por las Por los pasos Que aparecen allí Fíjense Ajá Y si llegamos ahora A Llegamos ahora A la partecita esta Nos vuelves a ayudar Harry Hemos preparado Más brebaje Bocasas Ok La partecita esta Que era Que había Que había venido primero Perfecto Ahí está Ya coño Quiten la puta escena Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé dónde queda Ya sé dónde queda Coño Ok Bueno Harry Coloca ahí tus banquitos Para que te puedas Para que puedas Llegar allí Perfecto Coño ya Ah Listo Listo Nueva ubicación De las hermanas perversas Y vamos para allá Epa Ey Bájate Me estaba vacilando Ajá La nueva ubicación Bueno yo me estoy guiando Como dije Por los pasos Que aparecen allí Por los pasos Que aparecen allí Ahí abajo Para encontrar La siguiente Ubicación Bueno Ya 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 estamos llegando Ya estamos entrando En la etapa final Del juego La etapa final Del juego Y Pues nada Espero que hasta el momento Los que va de guía Hayan Hayan disfrutado Pues Espero les esté gustando Y A ver si Queda por aquí Entonces nada Apóyenme ahí Con sus likes Compartan el video Yo casi nunca Dijo estas cosas Pero bueno No está de más Ajá Ajá Sí Ya sé que está ahí Quíten la escena Por favor Ok Las hermanas perversas Ayudando a las hermanas perversas A ver Allí Y el otro está por acá ¡Ay! El fantasma Listo Ya con este Solamente quedaría uno Perfecto Rápido Se recuerda a los alumnos Que estropear los altavoces Está permitido Se deben de haber dado cuenta del sabotaje Será mejor acabar con el último deprisa Ok Vamos entonces Vamos entonces a marcar el último El último altavoz Que queda ahí en el patio Principal Donde comenzamos Esta historia Donde comenzamos este juego Ese patio que está allá afuera Éxito académico Ese patio que está allá afuera Eso está como que Como que rebundando Ese patio que está allá afuera Sí, se supone que un patio queda afuera ¿No? Bueno Vamos a salir entonces A la entrada principal Mejor dicho Creo que sí está mejor dicho A la entrada principal Aquí está Entra principal Y ahí está El último altavoz Luego de esto Pues haremos Lo que Lo que les dije Del último pantano portátil El último pantano portátil Ok Ya sé que están allí Los altavoces Ok Perfecto Y ahora vamos a colocar Desmerquitos Bien Ayudando a las hermanas perversas Gracias por ayudarnos Ok Excelente Y hacer lo mismo de siempre Ok Misión cumplida Gracias Harry Sí, gracias Puede que hasta te perdone Por lo del baile de navidad Vale, gracias Hasta luego Harry Muy bien señores Ya tenemos entonces Todo listo Vamos Por acá cerca Que Que queda la parte Donde uno coloca El último pantano Está aquí cerquito 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 Así que bueno En esta parte También voy a hacer Voy a colocar Cámara rápida Para ahorrar algo de tiempo Ya que Harry Tiene que subir Ir Subir 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 Por allá Miren eso Miren eso Miren eso Está allá arriba Por el coño Por donde el diablo Dejó las pantaletas Listadas Ok Entonces Nada Apenas Repara el tubito Ese Y si colocó Cámara rápida Para ahorrar algo de tiempo Y no se vea tan aburrido El video Ok Ahí Ahí Si Umbridge nos pilla aquí ¿Nos la cargamos? Sí Tú quédate aquí Y vigila Yo iré a por la casa Bueno amigos Cámara rápida Activate Y pues Ahí vemos Ahí vemos Todo lo que El camino que hay que recorrer Para agarrar el pantano Que falta El pantano De los hermanos De los gemelos Fred y George Que escondieron esto Bueno ¿Cómo se puede decir? Donde Donde el diablo Dejó las pantaletas Guindadas Ahí baja rápido Harry Potter Muévela Que ya estamos por Hacer la última Travesura Sí Sí porque ya hemos hecho Demasiadas travesuras Weón ¿Qué nos han hecho Estos chicos? Para joderle la vida A Umbridge Bien amigos Estamos acá abajo Y activamos El último pantano Perfecto Muy bien Y ahí la tenemos Un bello pantano A ver Se quedaron callados Esos chicos Hablen Hijos de puta Increíble A ver si Umbridge Capta ya el mensaje Sí Nada como un pantano Portátil Para mandarla a paseo Fantástico Harry Ya está Hemos puesto Todos los pantanos Eso mantendrá Ocupado a Fields Freddy y George Van a ganar una fortuna Con esto Es genial Bueno A ver qué más se nos ocurre Para fastidiar a Umbridge Ok 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 Gracias Bueno amigos Así llegamos al final De este video Se despidan Y en M41 Sí Ya nos vemos En una próxima parte De Harry Potter Y la Orden del Fénix Ok